Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy soy Miliband, vamos a divertirnos un rato capturando otro legendario más en Pokémon Púrpura. Estoy aquí en Paldea, vamos a ir a la academia para ir a hablar con el señor Hola, ¿por qué no me dejes ahora? Galletano Aterrizados en la academia de arándano, vamos para allá A ver, deja esa, que hay individuales, esta creo que tengo que hacerse una galleta especial Spectrier, a ver, este es el de tipo hielo, ¿no? Entiendo que estará donde Articuno O Spectrier es el otro No me acuerdo A ver si nos dice algo Me estaba dedicando a mi gran pasión por el alpinismo en las cordilleras de Paldea Iba con toda la parsimonia del mundo y por un sendero de montaña con mucha vegetación Y en esto, que en pleno camino, me topo con las ruinas cubiertas de hiedra, así que me dije, igual, hago una parada técnica aquí Lo que no me esperaba es que... vale, Spectrier y Calyrex es el de hielo entonces Bueno, el... sí, vale, yo me entiendo Una sombra negra conforme por cómo emergirse entre las ruinas Bueno, bueno, cuando Spectrier asomó la cabeza, por un poco me da un enfato Ahora que llevas la galleta contigo, tú también A ver... este... cordilleras Con mucha vegetación... bruta... es que es lo único que se me ocurre, que esté por aquí Lo de las ruinas no lo recuerdo bien, pero... vamos a ver... vamos por aquí Si no, lo busco y ya está, que acabo antes Pero lo de las ruinas y la... mucha vegetación... por esta zona Pero no sé... es que si no, se me ocurre... A ver, es que el otro punto... si no es por aquí... lo de mucha vegetación también me hace llevar... y que está haciendo tal... por aquí, pero por aquí no hay nada de rutas Eh... vamos a ir cogiendo esto... ¿esto qué? Por aquí, pero... aquí no hay mucha vegetación... lo que quiero es salir de aquí A ver, que se me va a bloquear la pantalla... a ver... Es que... tiene que ser fuera de esto... Entiendo, ¿no? Tiene que ser arriba... donde haya mucha vegetación... Pero claro... Si es en las ruinas... Si es donde las ruinas... Aquí hay unas ruinas. Pues efectivamente. Efectivamente lo tenemos. Lo tenemos. ¿Vale? Vamos a guardar. Y este sí que nos va a costar un poquito dormirle, creo yo. Vamos a quitar la cámara, como sabéis. Y vamos a tratar de capturar a este hombretón. Este caballito. ¡Espect! Aquí estamos. Y vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a ir a por una Veloz Wall. A ver si tenemos suerte. ¿Suena la campana? No, no suena la campana. Agilidad. ¡Buah! Si es agilidad. No me habla, ¿eh? Doble filo. Se va haciendo el daño. Ah, bueno, claro que no me afecta. Hypnosis. Se ha evitado el ataque. Vale. Es una pena que no se vaya haciendo daño. Así yo no le mato de una, como me pasa con Terracion. Vale. Le afecta a esto. Y... Tengo miedo. Le hago un... Psíquico. Es más rápido que yo, parece. Que Lunala. Joder, macho. Golpe crítico. Vete a tomar por saco. Es que no me lo puedo creer, macho. ¡Oh! ¡Qué pesadilla es esto, tío! ¿Visteis que me corté un poquito aquí el pelete? ¿Eh? Estoy más guapito, ¿no? Vamos allá. Y... ¡Qué rabia! Tener que resetear otra vez. Por culpa de debilitarle. Pero claro. Tengo que quitarle algo de vida. Y falso tortazo, en este caso, él es fantasma, ¿no? Espectrier. A ver. Vamos a buscarlo. Espectrier. Aquí está. Me está escuchando el ordenador. Y lo pone directamente. Tu, 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 tu. Tipo fantasma, ¿no? Le afecta a falso tortazo, en este caso. Así que... Vamos para allá. Espect. Lo vamos a entrar con una... Velozbola. Una Velozbola. Una Velozbola. Una Velozbola. Una Velozbola. Vamos para allá. Nada. La suerte que tuve con Eternatus en el Espada y Escudo no se repite. Vale. Vamos a hipnotizarlo. A dormirlo. No nos afecta. Hipnosis. Evita el ataque. Hipnosis. Saña. No afecta. No sé qué es saña, la verdad. Vamos a lanzarle una Ultra. Debería hacerle algo de daño, pero... No sé. Vamos a darle con Piplup. A ver si tengo algo de suerte. Le puedo dar un par de toques. Una Hidro Bomba. Pico Taladro no le va a hacer nada. Vale, le voy a hacer Tropetino. No le debería hacer prácticamente nada. Pero... Nada durante 4 o 5 turnos, prácticamente. Vale, cambiamos a Lunala. Y empezamos a lanzar bolas. Se ha despertado. Doble Filo no me afecta. Ah, si quito a este no... No sigue. El Torbellino, tío. Evita el ataque. Anulación. No me lo puedo creer. Nos anula Hipnosis. Pues nada. Solo me queda lanzar. Y lanzar. Y lanzar. Va a costar esto. Es Petris. Vas a costar, eh. ¿O Caso Ball? No, es que no... Estamos de día, tío. El turno bolas. Es la única que me queda. El turno bol. Es la única esperanza. No va a girar al principio prácticamente nada. Anulación. Ah, ya no está anulado. Pues venga. Hipnosis. Pero se me lo vuelve a anular. Así que nada. Vamos allá. Nah, ni gira, tío. Ni gira. No. Encha. Uno. Uno. Que pesado con la anulación, tío. Anulate. Vale. Turno bol. Uno. Dos. Dos. Dos, dos, dos. Patas pa' un banco. Ya no está anulado. Vamos a lanzarle otra. A ver si hace anulación. Es que si me hace anulación, tío. No puedo lanzarle hipnosis. Doble filo. Hipnosis. Agilidad. No le va a entrar. No puede aumentar. La hipnosis le afecta. Vale. Eso me cunde. Anulación, ¿cuántos pepes tiene? Tiene cinco. Pues igual si ya lo he usado cinco veces. ¿Dónde se me rentaría? Dos. Tres. Espectriar. Espectriar. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y... Vamos. Vamos, vamos, vamos. Capturado. Espectriar. Sin necesidad de nuestra querida Master Ball. Ogre por nivel 98. Vamos a guardar porque ya sabemos lo que puede pasar. Vale. Perfecto. Perfecto. Oye. Pues nada mal. Vamos a ir a cualquier lado. Vamos aquí, por ejemplo. Y nada, chavales. Espero que el vídeo se haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, tengo que deciros que creo que va a ser el último vídeo que grabe desde aquí. Y si al llegar no tengo momento de grabar, pues os saltarán unos vídeos de un juego de tablet, ¿vale? Que ya subí en su momento. Es la nueva versión. Pero bueno, no sé si terminaré subiéndolos o no. O usándolos. Esos vídeos que dejé preparados para la Navidad. Al final grabé aquí estos vídeos. No se me escucha del todo bien, pero bueno, me apetecía jugar Pokémon. Y decidí hacer esto. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. O sea más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.